La verdad con hechos. Cuando tuvieron que depositar las cuentas de ahorro para el retiro de sus trabajadores, más de 40.000 empresas encontraron en Bancomer la seguridad y los servicios que requerían. La verdad en números. Nuestro compromiso de servicio con cada uno de nuestros clientes SAR se demuestra al atender más de 15.000 llamadas al mes en el centro de atención telefónica. Por eso, a la hora de la verdad, Bancomer responde con hechos. ¡Gracias!